Hice todo por ti nomás Me aleje por ti nomás Pero si no querés hablame más En la calle se consiguen más Tú no eras mala, tú eras maldición Como encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Claro que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste entonces Más dinero más culo desde entonces Si no más rico desde entonces Si estás herida me llama el 911 Tú te fuiste entonces Más dinero más culo desde entonces Si no más rico desde entonces Y si te vas tranquila Esto se olvida Esa es voy a ser subida Ni siquiera dura la vida Perdición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respira Otra mentira Otra mentira más que me hice Deja de esta historia fuera foto Pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble dañado Aunque alguien te tapice Pero si lo ponte en mi casa Tú gritabas que gustaba Y como un día te tocaba Te quejabas pero te quedabas Desde que te maravillas Tú te sientes montaba Tú te fuiste entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Sí, más rico desde entonces Si estás herida me llama el 911 Tú te fuiste entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Sí, más rico desde entonces Yeah Sí, más grande Y si te b來了 Tanto se une Más alto ya se olvida Sele Ni siquiera dura la vida Perdición se me cuida Decía que por mí se unida Pero veo que respira Otra mentira Tú estás celosa, obligado Y todavía no sabes que lo culo que te da Tengo que andar la heredad Llámame nunca, que hoy el pollo es bubado Tú no eras mala, tú eres maldición Tú no eres mala, tú eres maldición Como encontrarme, eres perdición Tú quieres ser libre y quieres la afición Pero que te fueras por mi unición Tú te fuiste entonces Dinero más culo de entonces Chingo más rico de entonces Si estás herida, puedes llámalo a mi once Tú te fuiste entonces Más dinero más culo de entonces Chingo más rico de entonces Y si te vas tranquila Todo se vive Pasa el tiempo y eso es su vida Ni siquiera dura la vida La rendición se me cuida Chingo chenga Chingo chenga peluche El que en tu cama no se Este es el sonido de Es mi DJ Chingo chonga el Hiçbi Northwest Gotty No te encuentro Chingo chền No te encuentro Chingo chévete Gracias.